Y que pasa chavales, bienvenidos a Cooperstein, soy Cooper y estamos aquí jugando al H1, S1, H1, Z1 para los hispanohablantes Y bueno pues, estamos jugando a este juego y os tengo que dar una buena noticia sobre este juego Voy a subir más vídeos, los zombies ya no laguean, ¿por qué? Porque han metido muchísimos servidores europeos Y ahora ya, uh, ahí hay un tío No me mates tío No laguean los servidores, vamos a matarle Dios, 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 le mato Dios, le mato Tarde, tarde, te he empezado a dar yo Tarde, tarde, jaja, muere cerdo Bueno pues, ¿por qué soy así de cabrón? Pues porque lo soy, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Lo primero que vamos a hacer va a ser esto, convertirlo en, en, trapos Y nos vamos a poner este polo, polo que mola mucho Y vamos a pillarnos el bote Y nos hemos puesto el polo directamente, así que guay, guay Bueno pues eso chicos, deciros que ya hay más servidores europeos Deciros que los que hayáis comprado el juego full, full como yo, de los caros, ¿vale? Que mola muchísimo porque tienes airdrop que mola mucho porque no caen donde estás tú Por lo tanto no te dan ventaja tan grande Si que caen cerca pero a unos cuantos kilómetros Y cuando caen petan y hay muchísimos zombies al lado del airdrop Entonces, ¿tenéis ventajas? No, yo creo que no Algo sí pero no creo que mucha ventaja Lo que sí que mola es jugar con amigos Cuando más gente se meta a jugar aquí, juegue conmigo y tal Pues cuando lo que mola es eso, jugar con amigos ¿Por qué? Porque así podemos tirar un airdrop y a ver quién lo consigue Tipo para un vídeo especial Estaría muy guapo Pero ahora la gente se lo va a pillar más Porque este juego cuesta 11, 11 pavos ahora mismo 11 pavos en G2, G2A, ¿vale? Entonces cuesta 11 pavos, mucha gente se lo pillará ya Algunos suscriptores también les hará gracia este juego No lo sé, eso ya se verá Pero bueno, la gente se lo pilla ya más el juego Porque cuesta menos Han visto los de Sony, que no son tontos Han visto que hay muchísimos jugadores europeos Siempre nos han tratado como los segundos, ¿no? Y siempre han puesto a América como que fuera la hostia, ¿vale? Pero saben que jugamos más aquí que allí O no más aquí que allí, ¿vale? Tampoco me voy a ir yo ahora de Farruko Me voy a poner tonto ahora Pero sí que saben que jugamos muchísimos Españoles, franceses, italianos Pues... Muchísimos europeos, ¿vale? Alemanes, muchísimos europeos a este juego Entonces han dicho Vamos a poner más servidores europeos Y me parece correcto, correcta la decisión Han puesto más servidores europeos ¿Veis que no hay nada de lag? Nada de lag Tengo un pin, poco pin Pero aunque tengáis bastante pin No hay nada de lag Vale, entonces, bueno Si sois de Latinoamérica y tal Pues jugaréis en servidores americanos Lo más seguro Oh Dios, ahí hay un tío Ahí hay un tío No tengo nada Para pegarle ¡Lol! I'm friendly, I'm friendly, man Bueno No sé Bueno, se ha pirado Ha visto que no tenemos nada Porque no tenemos nada Y se ha pirado Yo me voy a hacer el arco Me voy a hacer el arco Vamos a aprender un poco de crafting Espero que en este capítulo En más capítulos, ¿vale? No quiero hacer muy poquito en este Ni quiero hacer mucho en otro Quiero, pues, ir haciendo poco a poco Poco a poco iremos aprendiendo este juego Los que hayáis jugado este juego Me podéis poner pistas de cómo se craftea, ¿vale? Cómo se consigue el scrap metal Cómo se consigue, pues, el metal Cómo se consigue los palos Cómo se consigue todo Y yo, pues, muy agradecido Estoy muy agradecido De que me ayudéis con los juegos ¿Eh? ¿Por qué no cojo palos? Ahora sí ¡Ajá! Ya estoy cogiendo palos Palitas Bueno, pues, como sabéis Si rasgamos la ropa Si convertimos la ropa Si vamos a la ropa a derecho Espera, perdón Aquí a derecho No No puedo hacerlo No me lo podré quitar Porque tengo cosas aquí Pero bueno Si tú a la ropa le das al derecho Y le das a la primera opción Te lo craftea en Cloth Scrap of Cloth O sea, cachos de tela ¿Vale? Si tú la das a Discovery Y metes la tela En el recipiente Das al palo Metes en el recipiente Puedes darle a Discovery Que es descubrir ¿Vale? Y descubrimos el arco ¿Vale? Entonces vamos a crafteo Damos al arco Y craft Sencitísimo De poner palito Tal de tonterías Y tenemos ya El arco El arco Entonces, joder Pues Ostras, espera Ahora a ver cómo le pongo Ah, ya está puesto Se pone directamente todo Lo que pillemos Que no quepa aquí O que No que no quepa Sino que, bueno Aparece ahí, ¿Vale? Se pone directamente Si coges un casco Pur Si coges una mochila Pum, back ¿No? Tal, pues bueno Pues está guay Está guay Entonces, bueno Tenemos el arco Y ahora lo que tenemos que hacer Es son las flechas, ¿No? Y una vez que tenemos el arco Y vamos, giramos La rueda Y nos ponemos el arco ¿No? Que veis que podemos apuntar Ahí, plazca ¿No? Mola más siempre la persona Pero a mí me mola En tercera persona Entonces, una vez que tenemos el arco Vamos pillando aquí Oh, mira Ahí hay un señor Señor, usted No, no voy a hablar con él Por ahí la gente es un poco Cabrona, ¿Vale? Mira, ahora han puesto que Cuando pases por aquí Cojas palos Desaparezca El recipiente de palos Eso es muy bueno Porque si no Te tiras aquí un rato De la hostia Y consigues más palos Que el copón Entonces, bueno Por no campear, ¿Vale? Este juego está hecho Para no campear Entonces, en Discovery Nos ponemos los palos Y vamos a Discover Y en Crafting Ponemos O sea, Wonder Arrow Lo que nos descubre Son los Wonder Arrow Entonces, vamos a Craftear Crafteamos uno Y nos va Crafteando dos Vamos dando Vamos Damos muchas veces a Crafting Creo que funciona No, no funciona Hay que dar a Crafting Cada vez que ponga Craf Y nos Ya tenemos once flechas Vamos a hacer más Hasta agotar todo ¿Vale? Vale, muy guay Muy guay Vale, pues bueno Como veis Fácil Y ahora solo hay que darle Al derecho Para apuntar No, espera, no Primero al izquierdo No, no, no Al derecho Al derecho Y ya Y luego Cuando disparamos Podemos volver A coger la flecha Si no Se nos buguea Como me ha pasado a mí Que no encontró la flecha Bueno Pues si no se nos buguea Podemos volver a coger la flecha Por lo menos Así era antes Ahora no lo sé Igual ahora ya no Porque en total Los arcos Voy a darle a este Oh, tiene un Tiene una casa Vamos a meternos Con el té Mira persona Tiene una casita Tiene una casita Amen Beautiful house No, no, man Joder Es que no sé inglés Como le digo Que tranquilo Como le digo Que tranquilo Me piro Bueno La casa Segundo No sé cómo hacerla Vale Entonces Bueno Aprenderemos ya Cómo hacer la casa Por ahí No sé Sé que hay DocuWiki O sea DocuWiki Joder Sé que hay Wikipedia Sé que hay páginas De crafteo Y tal Para este juego Lo sé Pero No es lo bonito Y no entiendo nada Ya lo he mirado Y no entiendo nada Y dónde consigues Las paredes Y demás No sé muy bien Cómo va chicos Ya os lo digo Mira También podemos pegar Con branch Con ramas Si cogemos una rama De las gordas Que suele estar aquí Blackberry branch Los branch Están aquí Y los branch Nos sirven para Yo qué sé Cosí es metal Y cosí es un branch De estos Y puedes craftear Una pica de suelo Para que se pinche En la gente Entonces Mola Mola bastante Hacerte una casa Y llenarlo todo De pinchos Y tener que hacer Una especie de laberinto En el que tú vas andando Por laberinto Y llegas a tu casa Sin ningún rasuño Y venga alguien A los burros Directo por ti Y plazca Se pinche con cuatro pinchos Y muera Mola muchísimo Y eso da muchísima Cosa al juego Porque también puedes Poner pinchos por ahí Que los animales Se pinchen Puedes poner por ahí Trampas Y aprenderemos un poco A hacer todo esto Este video simplemente Es para que Sepáis que ya se puede jugar bien No hay lag Como ya veis Está muy bien hecho Porque han metido Más servidores europeos Hay muchos servidores europeos Se acabarán petando Pues igual Pero seguirán metiendo más Yo no creo que Sony Con lo que hemos pagado Nos vaya a dejar tirados No creo Sabéis que los airdrop Lo primero Los eventos ticket No sé ni para qué son Creo que son para eventos Importantes Tipo Pues para Pelearte contra Tíos Van de Royal Creo que son Solo Entonces De momento Tampoco es que sea muy importante Para jugar en modo En modo subidual Que es este O hay dos Me piro Me piro Luego Los airdrop Nah Russian cheater Venga Así Solo que es un niño De tres años Amen I'm friendly Hello Oh que cabrón Oh que cabrón Me mata No Ha gastado las balas Ha gastado las balas Para no matarme Ja 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 Va pues nada Nos quedamos A veinticinco de vida Pero los tíos No me van a pillar O bueno No lo sé Igual sí Igual les disparan y me matan Pero bueno, la cosa está en que La cosa está La cosa está En que han disparado, han gastado balas Para no matarme Buah, me matan Me matan, me matan Qué cerdas la gente, me cago en 10 Buah, me matan, en fin Bueno, pues que lo sepáis Que se va a hacer El spawneo ya está, ya estuvo, si no tenía nada Si no tenía nada, en fin Lo que mola es jugar con gente española O jugar con gente, yo que sé, que sea amigable Pero bueno, hasta que pillas a gente Que sea amigable, que empiece Yo que sé, follow me Y tal, que te pidan que le sigas Vayas con ellos y tal, pues nada Pero bueno, mola Porque es de supervivencia, de eso se trata Entonces bueno, pues estamos en inicio Esto, lo iba explicando Este video simplemente es para explicaros Tenemos los eventos ticket, que será para eso Para lo de Valde Royale, tenemos los airdraw Que tira un airdrop con un montonazo de zombies Y a ver quién lo coge, porque es jodido Ya os digo Luego tenemos Crate Key, vale Para las cajas Y luego tenemos Crate Que no sé ni para qué coño es Varios ítems, pero bueno Y un skin aviator Si os pilláis el pack grande ¿No? Pues tenemos un skin de aviador Está guapo, ¿no? Pero bueno Eso lo iremos mirando más adelante Ya sin problema Sin tal No voy a hacer muchos videos informativos Ni decir cosas que saquen Ni pollas Este video simplemente es pues Para deciros que vuelvo Que tal Y que voy a darle caña al H1Z1 Pero nada más En los próximos videos No explicaré ni cómo craftear Iréis mirando Os diré Pues mira, con esto y esto Crafteamos esto Y ya, y punto No voy a estar diciendo O sea, tal y tal No Vamos a jugar a este juego A darle cañita buena Y a ver si consigo muchas cosas Porque sí que conseguí Sí que llegué a conseguir un Un Con lo mal que estaba Lotear este juego, ¿eh? Porque no había nada No había nada Y ahora mira Tenemos carne, carne, carne Y la carne Voy a Voy a Cocinar la carne En esto En esto de fuego Ya que ahí Voy a aprovechar A ver si Se cocina Eh Ahora ¿No? Coño No puedo abrirlo Oh, no me quemo En fin ¿Puedo abrirlo o no puedo abrirlo? Antes se podía abrir No En fin, no sé Bueno, igual hay un bug o algo De que no se puede abrir Y bueno, pues eso Para los próximos vídeos H1Z1 Ya lo sabéis Avisados que dais Mira chicos Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en un siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós H1Z1 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 Gracias por ver el video.